Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z y el día de hoy te traigo nuevos objetos para tu avatar de Roblox totalmente gratis Si te gustan este tipo de videos te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo Bueno, dicho esto, empecemos Para recordarles que estos objetos solamente estarán gratis hasta que se acabe la cantidad que están arreglando Después de eso valdrán Roblox El primer objeto que te traigo es esta capucha de rana Luego te traigo esta dominus infernal Luego te traigo esta nofimus de federación Luego te traigo esta mochila de conejo dividida Y por último te traigo esta mochila de las olimpiadas Para conseguir esta capucha de rana tenemos que meternos a la experiencia de Robar por un UGC Una vez dentro de la experiencia Esta capucha de rana nos pide la cantidad de 343.000 puntos para poder conseguirlo En este juego lo único que tenemos que hacer es quedarnos aquí AFK y los puntos ASAC se van acumulando poco a poco Pero si tú quieres en este juego puedes robar puntos a otra persona Pero este método te costará Roblox Así que te deseo mucha suerte si quieres tener esta capucha de rana Está muy bonita Pero depende más de tu tiempo que quieras quedarte y que no te roben los puntos Para conseguir esta dominus infernal tenemos que meternos a la experiencia de Nuevo UGC Lucky Doors Obi Una vez dentro de la experiencia este objeto UGC nos pide 5000 monedas Y uno rosa nos pide 3000 monedas Lo único que tenemos que hacer en este juego es empezar a pasar por las puertas y llegar hasta el final Cuando tú llegas hasta el final vas a poder ganar los puntos Así que te recomiendo intentarlo empezar a avanzar de esta manera No te preocupes que al morir tu progreso se mantiene Se mantiene tu progreso Tienes 9 minutos para poder llegar hasta el final Si llegas rápido puedes volver a pasar nuevamente y conseguir puntos Así que solamente es cuestión de perseguir a los demás a los más avanzados Y de así de esta manera vas a poder llegar más fácilmente Así que te recomiendo si tú vas a jugar esto Espera a los más avanzados y solamente persiguelos Para que así puedas llegar más rápido al final Y acumular los puntos mucho más rápido Para conseguir esta Nob Vimus de la federación Tenemos que meternos a la experiencia de UGC no se mueva Una vez dentro de la experiencia Este juego actualizado nos han quitado muchos puntos Lo han cambiado por copas Pero no se preocupen Porque vamos a ver lo que nos pide esta Nob Vimus Nos pide la cantidad de 5000 puntos de tiempo Antes yo tenía 10.000 pero me los han restado para pasar por copas No se por qué Seguramente es la nueva actualización que han mandado Entonces Lo único que tienes que hacer es completar esto No tienes como verte y te dan una victoria de 20.000 puntos de tiempo Hay un código que nos va a dar Dos horas de Steel Points No se que será Noobs1 Este código de Noobs1 nos da Dos horas de Pump Bust Para conseguir esta mochila de conejo dividida Tenemos que meternos a la experiencia de Nuevo artículo girador UGC gratis Una vez dentro de la experiencia En este juego solamente tenemos que girar la ruleta De esta manera Y tener suerte y conseguir esta mochila de conejo Que se encuentra aquí Aún quedan 47 También se pueden conseguir en el paso esto O puedes conseguir este pelo O puedes conseguir este cabello Estos objetos se pueden conseguir girando la ruleta Así que Si quieres intentarlo Ven Inténtalo Si quieres conseguir suerte gratis Lo único que tienes que hacer es seguir Lo que nos dice aquí Con esto de aquí Si completas estas misiones que te dice Te van a dar más suerte Para que tengas más oportunidades de ganar Así que si tú deseas Ven Intenta conseguir esta mochila Que también está muy bonita Para tu avatar de Roblox Para conseguir esta mochila de las olimpiadas Tenemos que meternos a la experiencia de Mundo Olímpico Una vez dentro de la experiencia Para conseguir esta mochila de las olimpiadas Tienes que explicarla en Coin Store En UGC Y acá te sale La cantidad de que te pide son 8000 monedas Y como se consiguen las monedas Lo único que tienes que hacer es Completar las misiones diarias Por ejemplo Misiones que te dan aquí Tienes misiones diarias que te van a dar monedas Tienes regalos diarios Por ejemplo esto Cada cierto tiempo Ven Si te quedas media hora Consigues en total Acá creo que son algo de 2500 monedas Por el tiempo que te quedes Pero hay más cosas También hay minijuegos Que tienes que Que hacer Completa los minijuegos También tenemos esto Que es Cada cierto tiempo Te dan para reclamar En este de aquí En este Coin Store Te picas Y acá en UGC Sale la mochila Para que puedas Comprarla Así que te deseo Mucha suerte Si tú quieres Obtenerla Entonces Dime qué es lo que piensas Qué es lo que opinas Te han gustado Estos objetos gratis Para tu avatar de relox Si así te pido A favor que me brindes Tu apoyo Compartiendo Y dejándome Tu hermoso like Que eso me ayudaría mucho Y la familia Seguirá creciendo Bueno dicho esto Yo me despido Yo soy Z Más conocido como Z Y nos veremos En un próximo video Los quiero mucho